Me tienes que habilitar para poder compartir mi pantalla, Keila. Ya, entonces, aquí está. Listo, ya tengo. Bien, entonces, confíen que se puede ver mi pantalla. Bueno, vamos a hacer una sesión súper introductoria de web scrapping. Vamos a ver dos formas de hacer scrapping, a webs dinámicas y a webs estáticas. Vamos a utilizar Python como lenguaje base y lo que están viendo ahora es un notebook de Collab Google, que es básicamente como que un playground o si están familiarizados con Jupyter Notebooks, pero en la nube. Entonces, lo que te permite es hacer, en este formato de hacer texto y código y ejecutarlo también, entonces vamos a, voy a emplear esto. Yo les voy a compartir el link acabando la sesión. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más introducción acerca de mí, vamos a empezar con web scrapping, con Python. Y empezando con qué es web scrapping o extracción de datos en la web, es básicamente ver en la web, ver que la información que tiene y a partir de esa información, qué de eso significa data para mí y cómo yo lo puedo extraer. Entonces, hay diferentes cosas con las que yo podría ensayar. Por ejemplo, si estoy buscando comparación de 20 pasajes, básicamente para hacer extracción de datos comparables, hacemos esto. Muchas veces los resultados de una búsqueda no se muestran en un archivo, sino se muestran en la web, y de alguna manera yo quiero extraer eso. Y para eso voy a emplear Python. Entonces, ¿cómo funciona un web scrapper? Lo que hace un web scrapper es que carga una URL determinada y carga dentro de sí el contenido HTML. Entonces, haciendo un pasito hacia atrás, ¿qué es lo que, o sea, cómo es que se forma una website o lo que nosotros vemos en nuestro navegador? Eso por detrás tiene toda una estructura HTML. Entonces, tiene un esqueleto que tiene una jerarquía y tiene clases y tiene etiquetas y tiene un montón de cosas que finalmente construyen la website que yo voy a dar. Entonces, toda esta jerarquía, toda esta estructura habilita a mi scrapper a que yo pueda indicarle de dónde va a sacar la información. Por eso es que cuando nosotros queremos iniciarnos en este mundo, o en ese trabajo de scrapping de datos, lo primerísimo que nos va a entender es sobre HTML. Y todo lo que engloba la estructura, cómo se maneja con CSS, cómo yo llego a un elemento utilizando el Xpack. Esas cosas son las primeras cosas que debo tener muy claras. Ok, entonces, vamos a empezar con páginas estáticas. Y para este ejemplo, he utilizado una página de busca libre, que está presente en muchos países, pero el único cambio es el dominio de país. Pero básicamente, lo que hace esta página es que yo le ingreso una palabra y le pongo buscar, y me devuelve todos los libros que tengan esa palabra ya sea en su título. Sí, en su título, solo en su título. Entonces, me aparece todas las coincidencias y me muestra varias páginas de resultados. Entonces, lo que va a hacer mi scrapper es que se va a cargar la URL, que ya le da el parámetro búsqueda, y debe empezar a... Lo que yo tengo que hacer que mi scrapper haga es que vaya libro por libro, extraiga... Para esta ocasión lo que yo quiero extraer son cosas como el título, el autor, el precio, el descuento, en realidad todo lo que quieran sacar. Entonces, eso es primero para familiarizarnos con la web que vamos a utilizar. Y para hacer un recordar y tener esta imagen visual de la estructura de una web, o el DOM, entonces yo tengo el documento, esa es como que la raíz, entonces yo ando HTML, tengo los tags de G, tengo title, tengo diferentes cosas. Lo importante acá es visualizar que cada cuadradito tiene por lo menos a un nodo padre. Puede tener hermanos, pero finalmente siempre tiene un nodo padre. Entonces, si yo quisiera encontrar este texto que es el Intest, entonces yo tendría que buscarlo. ¿Dónde tendría que buscarlo? Después del root, tendría que buscarlo en body, y después buscar un elemento que empiece con el tag de A, que simboliza un hipervínculo. Y dentro de ese atributo tiene el text y finalmente tengo el Intest. Entonces, eso es más o menos como va siendo la estructura HTML para que yo pueda tenerlo en claro y tenerlo súper presente cuando voy a hacer scrapping. Entonces, para esta ocasión lo que vamos a utilizar va a ser BeautifulSoup, bueno, Python también, y vamos a utilizar Request. BeautifulSoup es el scrapper, pero es el scrapper que ya le ingresa el contenido HTML. Y para capturar ese contenido HTML yo lo que necesito es hacer un Request afuera, al Internet. Tengo que entrarme en la página y eso luego me da este Request. Entonces, voy a conectarme a mi ambiente acá. Y como ven, una de las cosas súper bacanas que tiene este Collab, es que también le pueden instalar cosas. Le pueden instalar librerías. Entonces, esto también lo podrían hacer en su compu. Entonces, hacen un pip install de BeautifulSoup y hacen un pip install de Request, en caso no lo tengan. Entonces, en este caso, esto ya estaba, ya está instalado. Y vamos a empezar con el primer caso. Con el primer paso, perdón. Entonces, lo primero que voy a utilizar va a ser la librería de Request. ¿Para qué? Para yo darle una URL, ¿no? Que se busque esa URL y se obtenga todo el contenido HTML. ¿Ok? Entonces, este tengo la URL, le voy a decir que hago un get de esta URL y que me haga una impresión del contenido. ¿Ok? De ese Request. Entonces, cuando ejecuto este paso, van a ver que tengo todo el contenido HTML de esta página. De la página que he consultado. Y ven que es súper grande, ¿no? Que es todo esto, pero por detrás. Todo lo que hay detrás. Ahora. Una vez que ya tengo esto, ya he avanzado a traerme todo mi contenido HTML. Ya. Pero si yo, si ya dije que yo a mi scrapper, le tengo que indicar cómo sacar esos pasos, tengo que hacer un paso intermedio. ¿Ok? Y ahí tengo que ver cómo está la estructura de esta página y cómo yo podría conseguir el título, por lo menos. Entonces, este... Yo estoy utilizando Chrome. También se podría hacer en Firefox. Pero bueno, con Chrome lo que haces es que vas al elemento que quieres inspeccionar y le das clic derecho y lo pones Inspect. Perfecto. Ya. Entonces te va a aparecer el Developer Tools y te va a aparecer una sección como esta y te va a mostrar el contenido HTML y te va a mostrar ya marcado lo que tú quieras averiguar. Entonces, yo quiero saber cómo se sacan los títulos de cada libro. Entonces, me doy cuenta que en estructura el título está dentro de un div que tiene como, digamos, atributo reconocible, no tiene una clase que se llama nombre. Entonces, bueno, ok. Por ahí es como que hay muy poca información para que mi web scrapper discrimine. Entonces, vimos que todos los nodos tienen por lo menos un padre. Porque vemos que acá sí tiene un montón de siblings o de nodos hermanos. Entonces, tiene acá un padre y vemos que el nodo padre es un div que tiene como atributo distinguible producto. Y bueno, tiene otras cosas que ya después, si empezamos a ver uno por uno, voy empezando a darle significado. Por ejemplo, cuando yo tengo este class, esto es sobrecargar una clase. Y esto ya viene del CSS para darle un formato visual a la página. Entonces, tiene clase producto, tiene DSTO 30, que si yo veo, me voy abajo, es como que le da alguna significancia al descuento, podría ser. Aunque acá el descuento está, me parece, en 35, bueno. Eso, dejo importado. Y tiene otros datos. Y además tiene atributos personalizados. Data ID producto, que debe ser el ID identificador de ese libro. Tiene data precio, que al parecer es el precio full, o el precio, no, es el precio actual. Y, como no os hijos, dentro de ese div, encuentro la imagen, encuentro el nombre o el título del libro, y tengo el autor. Entonces, ahí yo en mi web scraper, para que empiece a extraer los datos de los libros que coinciden con mi búsqueda, tengo que decirle al scraper, ya mira, primero vas a ubicar todos los nodos que empiecen con el atributo, este, producto. Y luego, en cada uno de esos, vas a buscar, luego, una etiqueta, un atributo, o lo que ya después vamos a definir, que diga nombre, porque se me va a dar el título del libro. Y luego, si yo quiero ver el autor, voy a buscar por clase autor. Entonces, vamos a regresar al código. Ahora, vamos a hacer paso por paso. Ya estoy más o menos ahí familiarizado con cómo va la estructura de la web, así que ahora, que ya sé un poco más de cómo está la estructura, ahora sí voy a utilizar BeautifulSoup. Entonces, voy a utilizar la librería, y este, la forma, digamos, estándar, de comenzar a utilizar BeautifulSoup, es asignando una variable, ¿no? Que en este caso, yo la puse a sub, utilizo BeautifulSoup, le paso el page content, que esto es lo que me trajo request, y le digo cómo lo voy a parciar. Usualmente se utiliza HTML parser, porque voy a hacer un parcero de HTML. Ya. Entonces, una vez que se carga todo ese HTML, lo que yo quiero, para empezar a hacer, es traerme todo, todos los nodos que comiencen con producto. Ya. Entonces, esto es lo que voy a hacer, y, este, acá que me imprima, eh, cuánto se encontró. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta, que estos 46, representa, la primera página. Porque si ven, acá tienen, eh, varias páginas de respuesta. Ya. Entonces, eh, pueden, bueno, yo en este, en el primer paso, puse para ver, que me traiera, más de uno, y para saber que está funcionando el producto. Pero también pueden ver todos los resultados, y en ese caso, yo les sugiero utilizar un PrettyFive, porque si no, les va a escribir todo como un espagueti. Y esto, más o menos, le trata de dar alguna forma. Ya. Para que puedan ver que, este, mi variable sub, tiene parciado, pues, todo el contenido HTML. Ya. Y para verificar que, que me está trayendo, voy a imprimir solo uno, para ver toda la información que me trae. Ya. Entonces ven que acá, me está trayendo este, digamos, este nodo, que empieza con la clase de producto, y me trae todo, todas las, este, todos los atributos que yo había visto, ya en la página web. Tiene el title, tiene una imagen, y tiene mucho más atributos, ¿no? Tiene inclusive la URL, a la imagen del libro, tiene que ver el título, la autora, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo ya sé que este, este elemento, este elemento acá, me significa un libro, ¿ya? Entonces, con ese voy a empezar a trabajar para descubrir cómo traer, los otros, la otra data que yo quiero extraer, ¿no? porque quiero extraer el título, quiero extraer el autor, el precio, el descuento, esas cosas, para ponerlo como que un texto plan, ¿ok? Entonces, lo que hago acá, es que asigno este, el resultado, ¿no? Un solo resultado, a una variable. Y lo que le voy a hacer, es que, le voy a decir, que busque el tag A, y me extraiga, el valor que haya, en este tributo title, ¿ok? Y bueno, después lo imprimo. Entonces, quedo acá, extrajo el libro, y lo que hice fue, buscó, este, buscó esto. Lo que hice fue, acá. ¿Ok? Buscó esta etiqueta A, luego, buscó este atributo title, y me trajo el texto. Yo cada vez que veo, el músico y la bailarina. ¿Ok? Entonces, ahora, ya sé cómo obtener el título. Ahora quiero saber, cómo obtengo el autor. Entonces, ¿cómo obtengo el autor? Exploro de nuevo, acá en mi resultado, y veo por dónde está el autor. Y el autor, está dentro de un div, y el nombre del autor, está en el texto de ese div. ¿Ok? Entonces, yo le vuelvo a decir, find, la etiqueta div, y tráeme, este, perdón, busca el elemento div, ubica su atributo class, ¿no? En autor, y me traes el texto. Y acá me trae, bueno, el nombre ya de la autora. Entonces, con esto mismo, voy a hacer también, voy a traerme el precio. ¿Ya? El precio es, es algo mucho más fácil, porque está desde acá del inicio, ¿no? Y hemos tenido la suerte que para esta web, la data de precio lo han puesto como un atributo, este, una etiqueta personalizada, y la han puesto en el primer nivel de, este, de los nodos que yo estoy buscando. Entonces, si yo busco el dato precio, voy a imprimir, voy a encontrar directamente el precio. Ahora, si yo quisiera encontrar el descuento, ¿no? Porque ven que cada, cada, estamos acá, cada, cada libro, perdón, cada libro tiene un descuento. Entonces, yo quiero saber cuál es el descuento de este libro. Está, ah, bueno, este no tiene descuento. Entonces, me voy a imprimir cero, imagínate. Sí, me imprimí cero. Ahora vamos a, eh, hacerlo con otro. Voy a hacer lo mismo, solo aunque, bueno. Y bueno, hago lo mismo, y ahora busco el descuento. Ya. Bailarinas a la moda. Ok. Entonces, yo veo acá, voy a entrar a este elemento. y estoy acá. Y si yo quisiera ver el descuento, eh, ¿cuánto está acá? ¿Cuánto está acá? Me parece bueno, no lo muestra porque necesita una acción de, joder. Entonces, vamos a, ya está impreso por acá. Entonces, si yo buscara el descuento, eh, vamos a ver si lo puse acá. me está buscando mal. Ya. Entonces, si yo, eh, quisiera capturar el descuento, veo que el descuento está anidado. Entonces, si ven, no está al mismo nivel, eh, no está al mismo nivel que, eh, como, que está, este, el título del libro, ni el autor. Si no está dentro, dentro de, de casi dos divs, ¿no? Entonces, para yo encontrar el descuento, tengo que encontrar, este, el padre, y después del padre, el hijo, y recién voy a encontrar el descuento. Entonces, como para encontrar elementos, eh, anidados, lo que hago es que tengo que, primero hago un find all. Ya. Entonces, este descuento, que se me volvió, pero no, acá está. Lo que tengo, de, este, de distinguible, para el descuento, primero, es que está dentro, de un tag div. Luego, que una de las clases, que lo define, es descuento, rayita B2. Entonces, lo que tengo que hacer, es que tengo que encontrar, todo, todos los que comiencen con div, y luego discriminar, por esa clase. Ya. Esa es la forma, en que voy a encontrar, este elemento anidado. Entonces, una vez que lo encuentro, ¿no? Como lo estoy haciendo, sobre un elemento en particular, le voy a poner, que vaya a tomar, el primer resultado que encuentre, y me extraiga el texto. Y es así como encuentro, que tiene el 25, que es lo mismo que veo acá en la web. Ya. Entonces, hasta acá, lo que yo he hecho, he trabajado con un solo elemento, y he estado desmenuzando, cómo sacar, la información que yo necesito. Que en este caso, es el título, el autor, el precio, y el descuento. Eso es solo de un elemento. Ahora, ¿cómo hago yo, para sacar, los descuentos, de todas, mis coincidencias? No solo de la página 1. ¿Ok? Porque si yo voy acá, ven que tengo más páginas, de resultados, yo puedo ir a la página 2, y hasta, tengo la página, hasta la página 6. ¿Cómo podría hacer eso? Pues me doy cuenta, que la URL va cambiando. No, porque, el search, recibe de parámetro, el texto, que yo voy a buscar, pero también, la página que quiero ubicar. Entonces, si yo acá la cambiara a 2, va a ir a la, a la página de coincidencias, número 2. ¿Ya? Y como yo sé, cuántas páginas, tiene, ¿no? A ver, porque acá me hice 6, y me hice esta siguiente, pero eso, mi código, no lo va a saber. Entonces, a ver, si yo le pongo, a la página 100, no hay descuentos, y, lo que sí me parece, es de que, lo que me parece, es un mensaje de, lo sentimos, no encontramos lo que buscas, y el texto, por el que yo estaba buscando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, por qué hago, por qué he hecho toda esta, tipo, mini prueba? Es para saber, eh, cómo voy a ir buscando, porque así como yo paso la página, yo paso la página como mano, hasta que sé que no me da resultados, pero el código no va a saber hasta cuándo buscar, porque el código se va a pasar, pasar y pasar página, y no saber hasta cuándo parar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo que yo, eh, ahora tengo como, como pista, es de que, este, mi scrapper va a dejar de buscar, hasta que, eh, encuentre un mensaje como este. Lo sentimos, pero no encontramos lo que busca. Entonces, si mi scrapper, recibe una página, que tiene, este, este mensaje, de lo sentimos, no encontramos lo que busca, entonces, ahí ya, ya va a dejar de, de hacer el scrapper. Ya no tiene nada más que extraer. ¿Ok? Entonces, eh, eso, lo que, estos pasos manuales que hemos hecho, lo trasladamos hacia código, y nuevamente vemos en el empleado request. Entonces, ya sé que request, va a recibir dos parámetros, que es, el, el, el parámetro de búsqueda, y la página. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje que me dice, que ya no va a haber nada para scrapper. Y lo voy a, eh, voy a, a ver, qué es lo que me hace en código. Entonces, cuando yo mando a buscar en la página 100, que yo sé que no tiene resultados, su, respuesta es de 200, que sí, todo bien, pero no, no todo bien, porque ya no tengo información que extraer. Entonces, la siguiente verificación que hago, es que, si, este, si este, si el mensaje no está en la respuesta. ¿Ok? Entonces, eso ya me va dando un camino hacia, eh, perdón, eh, me va orientando hacia hacer un bucle. ¿Ya? Para ello poder ir scrapeando durante, eh, entre todas las páginas. ¿Ya? Entonces, eh, pasamos ya a la parte en donde vamos a hacer el scrapeo de todos los datos, y ya no solo y ya no solo de uno. Eh, quisiera hacer un, un pequeño aviso, porque a mí me está saliendo un aviso con el Zoom, eh, que queda menos de un minuto. En el caso de que se corte, la, esta meeting, pueden volver a ingresar con el link que ya hayan ingresado. No debería pasar, pero me está saliendo a mí ese aviso, así que, por si acaso. Eh, eso. Y si se termina, yo espero que se vuelvan a unir, este, todas y todos. No se preocupen. Bien, entonces, eh, ¿qué he hecho hasta acá? He visto cómo tengo que ubicar los, las etiquetas dentro de ese HTML, de ese HTML, y lo he pasado a código para ir formando, este, lo que va a ir buscando mi scrapper. ¿Ok? Bueno, eh, un poquito retomando, eh, lo que hemos avanzado, lo que hicimos hasta este punto, es que, una vez que, eh, que exploré la website y vi cómo, cómo está armada por detrás, ¿no? Cómo está armada en términos de HTML, cuáles son los tags que utiliza, qué cosas son las que me podrían servir a mí, o qué cosas son, no más que servir, sino cuáles son mis cosas de interés, ¿no? Entonces, mis cosas de interés es el título del libro, es el autor, es el precio, y es el descuento con el que está. ¿Ok? Y eso, este, eso lo voy haciendo eh, mediante la búsqueda de tags y de atributos y en el caso de tener elementos que no tienen algo muy identificable o que sean anidados, hago un find all por el tag y sí debo tener algo más que me ayude a la búsqueda como un atributo que solo sea específico para ese nodo y bueno y bueno y voy extrayendo el texto y es así como voy armando este las cosas que yo quiero que quiero extraer ¿Ok? Luego como yo sé que esta esta por lo menos esta búsqueda ¿No? Tiene varias coincidencias y estas coincidencias lo que hace es que se van paginando y yo no quiero obtener solo la primera sino quiero obtener todas las coincidencias de bailarina ¿No? Quiero obtener de todas las páginas lo que tengo que hacer es que mi scrapper también reciba todas las páginas ¿Ya? Pero todas las páginas el scrapper o sea no sabes tu código no va a saber cuántas páginas va a buscar no lo vas a ver el priority sino tienes que buscar alguna forma de saber hasta dónde va a buscar y este y la forma que yo encontré es que que busque si es que tiene este texto entonces si dentro del contenido de esa página tiene ese texto lo sentimos pero no encontramos lo que buscas es que esa página ya no tiene resultados y mi scrapping se terminó ¿Ok? A ver ¿Cómo vemos con los conectados? ¿Cómo van con los conectados? Bueno entonces lo siguiente es que ahora ya sé que ya no voy a trabajar con un elemento sino con varios y ¿Cómo voy a ir almacenando todos esos resultados? Bueno tengo que ir pensando en una estrategia de cómo hacer con mis con mis resultados parciales ¿No? Entonces la estrategia que yo estoy empleando es que voy a almacenar las cosas ¿No? Todos mis resultados los voy a ir almacenando en arrays ¿Ya? Entonces voy a tener un array de títulos de precios de descuentos y de autores ¿Ya? Ya tengo bueno este mensaje que me va a decir hasta acá nada más voy a buscar la URL que tiene este el el query para de bailarina ¿No? Que va a ser por ese título que voy a buscar y adicionalmente la página y si se dan cuenta la URL termina en página porque este número de página lo voy a ir armando dinámicamente o sea voy a hacer un incrementador para saber en qué página voy a buscar en cada iteración Entonces lo que voy a hacer voy a hacer un bucle pero como ya no son los límites del bucle tengo que hacer un bucle de alguna condición de pare ¿No? En este caso estoy utilizando un while true ¿Ya? Que hay que tener cuidado cuando lo vamos a parar Entonces lo que voy a hacer es que este while true va a a seguir iterando mientras ¿No? Mientras no encuentre este mensaje de no se encontró la respuesta ¿Ya? Porque cuando lo encuentre acá en el else rompe ese bucle y se ha terminado el código ¿Ok? Ahora vamos a entrar en el código de de que va a se va a andar mientras encuentre resultados de escrapear ¿Ok? Entonces tengo el sub ¿No? Que lo voy a hacer por página entonces dentro de esa página voy a encontrar todos los nodos que tengan producto y los voy a a guardar en un array temporal de resultados y lo que voy a hacer es que por cada elemento en los resultados voy a buscar el título ¿No? Que está acá el título le voy a hacer un append en mi arreglo de títulos voy a buscar el autor voy a hacer lo mismo lo voy a agregar en autores en authors lo mismo con precio y lo mismo con descuento ¿Ya? Todo esto son arreglos que he declarado acá ¿Ok? Y luego que haga ese append de los datos que yo necesito va a sumar en la página el index uno para que busquen la siguiente ¿No? Y así va a ir agregando todos los datos hasta que ya este hasta que encuentre este mensaje de ya no tienes más resultados ¿Ok? Entonces voy a ejecutar este código y ya lo ejecutó Entonces ahora lo que voy a hacer como un paso de verificación si es que porque vieron que ejecutó pero no imprimió nada voy a hacer una verificación si es que realmente me ha capturado algo y bueno acá en titles ya me imprimé todos los títulos que ha encontrado ¿Ya? y como estos arreglos o sea imagínense que por página hay este no sé cuántos eran 40 resultados me parece ya 4 por 6 imagínate tienes tienes un montón de resultados Entonces este manejarlos en arreglos no es tan o sea no es muy no es muy útil porque no me no me va a poder hacer no me va a permitir hacer mayor exploración o mayor visualización o no me no me va a ayudar tanto simplemente tengo los datos en arreglos entonces como ya tengo arreglos esos arreglos yo los podría convertir en algo matricial ¿Ok? y como pensando en matrices o dataframes utilizo este aprovecho que puedo utilizar pandas entonces me importa la librería pandas y para hacer un dataframe de cero lo que tengo que hacer primero es declarar hacer mi diccionario de nombres de columnas y los valores que va a tener cada columna entonces tengo la columna title que va a tener los títulos y así con autores precios y descuentos ¿Ok? Entonces creo mi dataframe y lo que voy a hacer es que me imprima los 30 últimos registros que tengan ese dataframe ¿Ok? Entonces veo y todos esos arreglos que tenía dispersos ahora los he juntado y los tengo ahora en un dataframe donde ya puedo ubicar el título el autor el precio y el descuento en una sola línea ¿Ok? Ahora como una cosa adicional si yo quisiera hacer algún análisis este de estos datos ¿No? Veo que este para acá el descuento en realidad no me sirve como texto plano sino me serviría más como número entonces lo que tendría que hacer es hacer alguna transformación para restarle esta parte de porcentaje de STO y que solo me quedara el número y sé que ese 40 significa que tiene un 40% de descuento ¿No? Entonces este lo que yo puedo hacer ¿No? como un punto bonus en este en este tema de Scrapping es que yo para hacer una transformación dentro de una columna de pandas puedo utilizar este la función de Slanda ¿No? que es una una sola línea y es súper fácil y o sea no es no me refiero a súper fácil sino que es súper comprimido en vez de hacer toda una función y etcétera y lo que voy a hacer es que en la columna descuento de ZataFrame lo que va a ser un slice ¿Ya? Entonces este valor le va a hacer un slice ¿No? va a encontrar esta palabra y se lo va a cortar ¿Ya? Entonces lo hago y de nuevo con el head hago que me imprima los primeros resultados de ese ZataFrame Entonces ven que ahora en vez de tener un texto como este ahora tengo un 25 que me va a ser más fácil trabajar y analizar esto ¿No? Entonces este es un paso inicial lo que yo podría hacer es que todos los días o digamos todos los lunes de cada semana hago el mismo Scrapping y podría hacer todo un análisis de evolución de precios y de descuento de esta lidería Ponte Tú ¿No? Y cómo se maneja por campañas a ver cómo varían los precios ahora que se acerca el inicio escolar ¿No? Entonces eso es para para traer el tema de que extracción de datos no simplemente haya extraigo los datos y ahora ¿Qué hago? O sea extraigo los datos porque quiero hacer algún análisis Ahora no sé si hasta acá tienen algún comentario o pregunta se pueden poner en un chat y bueno si no sigamos Entonces hasta acá esto esta web yo la presento como una web dinámica porque una vez que tú pones digamos tu objetivo de búsqueda ¿No? Mi objetivo de búsqueda es velarina le pongo busca y ya está o sea ya no hay nada más Ahora ¿Qué es una web dinámica? ¿No? Digamos para el contexto de este digamos de esta demo es una web en la que yo tengo que ingresar más datos y luego esperar un resultado entonces yo estoy tomando esta página que es de comparación de seguros vehiculares entonces lo que hace es que te pide que llenes ciertos datos ¿Ya? Entonces te pide la marca leña de fabricación etcétera etcétera Ahora vamos a utilizar las datos de ejemplo de acá la marca ah ya 5 6 Gracias. 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 Y ahora sí. Bueno, tenía que limpiar mi caché. Entonces, vieron que tenía que ponerle unos datos y luego de pulsar ya me aparece toda la información. Ya. Pero imagínense que yo, no sé, en, o sea, sin nada malicia, ¿no? Tengo 10 autos y quiero sacar la comparativa por mis 10 autos, ¿no? Y no por decir, a ver, por esta marca quiero ver todos los valores que me bota. Entonces tendría que hacer, si tuviera 10 autos o 10 marcas o 10 modelos, tendría que hacerlo 10 veces manualmente, ¿ya? Esto lo puedo hacer con un script también de scrapping. Pero como ven, esta página tiene una, este, tiene una mayor complejidad a comparación de este de Buscalibre, ¿no? Porque tienes que ingresar más datos. También, si tú le cargas una marca, te carga otros modelos. Entonces tienes que ir jugando con ese dinamismo de esta website. Y esto también yo lo puedo hacer con, este, con código, ¿ya? Y ya no solo con el scrapping de BeautifulSoup, sino para la parte de ingreso de datos y todo ese manejo, lo hago con Selenium, ¿ok? Entonces, este, Selenium uno lo puede utilizar también en su, o sea, fuera de Collab y lo puede utilizar en su computadora local y ve cómo va haciendo las cosas, ¿no? O sea, te hace como que si lo operara un fantasma, ¿ya? En Collab también se puede hacer de una forma headless. Entonces, headless significa que yo no voy a ver toda la interfaz gráfica si no voy a obtener los resultados. Pero para eso yo tengo que saber muy bien cómo funciona la website que voy a utilizar. Entonces, bueno, vamos a utilizar lo que voy a necesitar para este ejercicio. Yo necesito primero un Chromium, Chrome Web Driver, ¿no? Que en realidad lo voy a utilizar en un navegador basado en Chrome, ¿ya? Y le voy a utilizar Selenium. Selenium es como, es un orquestrador que finalmente lo que hace es que emula los pasos manuales sobre una web. Y bueno, acá ya instaló todo en mi ambiente. Y, este, voy a empezar a utilizar las librerías. Entonces de Selenium lo que voy a hacer, lo más importante que utilizo es el Web Driver. Y de acá le voy sumando algunas opciones súper importantes para que funcione en Collab. Tengo que agregarle que sea headless, no sandbox, o sea, que se comporte como algo vivo. Y bueno, ahí está, espero que sea un poco más compacto. Creo un web driver, perdón, creo un driver con las opciones que he creado acá. No que sea headless, que se no sea sandbox, etc. Y, este, al driver también le paso qué URL va a utilizar de inicio. O sea, qué URL va a ingresar al iniciar. Y también para el trabajo de Selenium, también es súper importante saber cómo ubicar los elementos. ¿Ya? Y básicamente, este, es, lo mismo que hice para la web anterior, es que, cómo accedo a este, a este campo de la marca. De la marca. Entonces le hago en mi spec, veo cómo está definida su estructura. Y esto es súper fácil porque lo puedo identificar por ID. ¿Ya? Entonces no tengo que hacer gran búsqueda, simplemente voy a ubicar ese elemento por ID que se llama marca. Y hago lo mismo acá. Le voy a decir al driver. Encuéntrame un elemento por ID que se llame marca y lo guardo en elemento. Entonces, lo que va a hacer es que le va a enviar el modelo que yo quiero utilizar para este ejemplo, ¿no? Que es el Alfa Romeo. Lo mismo va a hacer con año de fabricación, con todas las cosas que, este, son esenciales para que me haga una cotización. Y, este, poner ojo que esta web es como que un caso, este, súper feliz, donde todos los elementos se pueden encontrar por ID. ¿Ya? Hay otras web que, este, no es tan fácil, sino hay que explorar cómo encontrarlos, ya sea por algún selector de CSS o ver cómo llegó a un elemento vía expat. Ya, esas son dos cosas que tienen que tener muy en cuenta cuando, este, cuando van a hacer algún trabajo con, con este, con elementos web. ¿Ya? Y, finalmente, hace lo mismo, va a hacer el comparar, no le va a dar clic. Va a esperar un ratito porque ven que se ha demorado, este, mientras carga las cotizaciones. Y, después, me va a imprimir los resultados que, ojalá, ya sean los resultados que vi acá de este cuadro comparativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar este código. Y veo que me imprime, este, ya, un par de resultados. Y, parece que sí, este, sí cumplió todo y me puede traer los elementos. Entonces, también tengo que ver en esta página de resultados, ¿no? Ya de la comparación de las cotizaciones, ¿no? ¿Cómo ubico los precios? Entonces, otra vez, voy al inspect y, este, voy a ir viendo, por ejemplo, este es un precio responsive, y voy a ver cómo consigo, este, diferentes cosas, ¿no? En este caso, eh... Ya. Si en este caso, lo que vi es que todo esto se encuentra dentro de un grandif que se llama comparador resultado de esto. ¿Ya? Que es esta versión de esto. Y de ahí, voy iterando, voy viendo cómo llegó a cada fila y cuáles son los tags que utiliza. Por ejemplo, el precio está dentro de un tag H3. ¿Ya? Entonces. En este caso, va a cambiar este, el parser. Antes utilizamos un HTML y acá utilizamos un LXML porque tiene otro, este... Tiene... Tiene muchas funciones y, además, la estructura es diferente. Entonces, lo que hago es que lo voy a pasar a este page source del driver. Acuérdense que todo esto, todo esto del driver lo he hecho con Selenium. Ahora, todo lo que he hecho con Selenium, se lo voy a pasar al BeautifulSoup, para que BeautifulSoup finalmente pueda hacer un scrapping de los datos que yo necesito. Entonces, hago esto y ya creo en mi variable. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer el scrapping de los datos de cotización. Entonces, vieron que esto lo hizo mucho más rápido. Y, este, en este caso, a mí lo que me interesa es que es imprimir el nombre de la aseguradora y cuánto, cuánto es el precio, este, en la prima anual. ¿Ya? Entonces, tengo más frenopositiva y remoto. Y puedo ir a hacer la comparación de precios. ¿Ya? Ojo que para... Los resultados son diferentes porque creo que utilicé Ayan. Acá también te salen los resultados. Para un Chevrolet te sale todo esto. Pero para el que yo ingresé, que era un Alfa, Romeo, no sé cuantitos, solo me salen estos tres. ¿Ya? Y eso. Entonces, yo me podría ahorrar muchos pasos y podría empezar a compilar varios resultados y hacer una comparación mucho más grande y mucho más rápida. ¿Ya? Y bueno, hasta acá es la demostración. Más que echarle de vero como que una demostración para quienes estén interesados o interesados en hacer scrapping, las dos soluciones que pueden hacer. Beautiful Soup no es la única, este, no es la única herramienta scrapping. De hecho, hay mucho más librerías que ya son... Son mucho más, este, como que son más complejas en su uso y también se usan para cosas mucho más complejas. Pero para hacer unos primeros pasitos con el scrapping para ver cómo ubicarse, Beautiful Soup es súper bueno. Y, este, y un poquito Selenium para, este, quienes quieren conocer, este, cómo automatizar estos pasos manuales y por ahí, si hay alguien en software testing, también podría hacer sus pininos en web automation. Les dejo algunos, este, algunos recursos. La guía de Beautiful Soup siempre es bueno leer la documentación, una práctica de selectores CSS y, este, también primeros pasos de Selenium con Python. ¿Ok? Les voy a pasar... Yo esto lo he colgado ya en un GitHub. Entonces, si, cuando lo quieren abrir, o sea, acá tienen la versión tipo ya HTML, ¿no? Todo así bonito. Si lo quieren editar o lo quieren hacer algo, lo que tienen que hacer es abrirlo en... con su sesión iniciada de, este, de Google, ¿no? Su Gmail o sea. Entonces, cuando van a la... Cuando van a ir, este, a esta URL, presionan este botoncito que es Open in Collab. Y lo que va a hacer es que la va a abrir Collab Notebooks. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran hacer alguna edición, este, no sé, quisieran modificar algo de lo que ven, lo que tendrían que hacer es ir acá a File y lo que hacen es Save a Copy in My Drive. ¿Para qué? Para que tengan una copia propia sobre la que puedan trabajar. ¿Ya? Porque sobre la mía no les va a permitir. ¿Ya? Entonces ya tienen su, este, como ven, copios web Scrappy y lo tienen en su propio Drive. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pasar el link por este, por chat. Para que puedan tener el código y si lo quieren modificar, súper. Y si no, pues, ahí tienen código. Eh, preguntas, comentarios, dudas. Estef, ¿has, este, alguna vez trabajado con descargar algún archivo de la web, este, en línea? O sea, trabajarlo, o sea, te dan un enlace y lo descargas en línea y luego es, o siempre descargas un archivo y luego lo trabajas. Eh, pero, ¿de qué tipo archivo que un? Un... Un ccb. Sí, o sea, el ccb. Pero ojo que con el ccb, ya no es scrapping. Con el ccb lo que sería mucho más fácil es cargarlo, este, con pandas o un data frame y ahí empezar a hacer el análisis o lo que necesitas hacer con ese archivo. Ya. En sí, si me dan un enlace para descarga Lo que pasa es que llegué a intentar hacerlo Y de hecho no me cogí el archivo como tal O sea, con pandas y todo Intenté hacerlo Al final lo que hice fue descargarme el archivo Y trabajarlo nada más Ya, en ese Lo que tienes que hacer Cuando es un archivo O sea, cuando la dirección completa termina en O sea, es un URL grande y termina en CSV Lo que tienes que Creo que lo más fácil es hacer un Un curl, me parece Pero o sea, también es También lo puedes hacer Este, se me fue Pero sí, así Le puedes dar la URL Porque intenté grabarlo en un file Pasarle un file y tal Y esto como para hacerlo más dinámico Pero no logré hacerlo Sí, también lo haces como un get Mira O sea, no sé si es lo que estás tratando de hacer Pero Si tú tienes un URL O sea, si te dan la URL directamente al archivo Lo que haces es Lo mismo, haces un request Como el get Y lo que tienes que hacer es el contenido O sea, considerando que la URL te abre esto O sea, uno tiene que La URL no me abría el archivo La URL me hacía la descarga Me decía para descargar Ya, pero también podría hacerlo Eso me parece que lo puede hacer con un curvo Pero o sea, sí se puede hacer No necesitas Tener el archivo descargado Ok O sea, igual es mejor Igual es mejor Si son Le pasa que No sé Yo prefiero descargar los archivos Como parte del proceso Porque de pronto No sé Se te corta la conexión No sé Pueda pasar algo con el stream Y es mejor tener el archivo ya descargado Que tú sabes que descargó bien ¿Qué aplicaciones se le puede dar el scrapping? Justamente es un paso inicial Para el análisis de datos O sea Por ejemplo O sea, aplicaciones pueden ser miles Imagínate O sea, una aplicación así Súper Como que ya de ámbito personal O sea, si eres como que bien busquilla Que te guste encontrar pasajes baratos Imagínate que te encuentras Y tienes un montón de webs Que cotizan pasajes Imagínate que tengas cinco webs nada más Encontrar a las cinco Y hacer la misma comparación manualmente Te va a llevar N tiempo Pero en cambio Si tú haces un código Que entra a cada URL Scrapea los datos Te los pone en un data frame Y de ahí Ya tú puedes ver la comparación Así en plano De todas las cinco webs Del pasaje que tú quieras Eso es una aplicación ¿Ya? Pero O sea Básicamente Como O sea Como Como es la apertura La charla es extracción de datos Una vez que tú extraes los datos Ya es La utilidad Que tú Que tú le quieras poner ¿No? Otra cosa que hacen Con O sea Por ejemplo Estas cosas que están haciendo De transparencia Hay portales Este Del estado Que si bien publica sus datos No los publica un archivo Los publica dentro de una página web Entonces ¿Cómo ¿Cómo Hacer con esos datos? Bueno Tienes que Le tienes que hacer un scrapping ¿Puedo hablar? ¿Qué tal? ¿Me